Muy buenas a todos, soy Geldon y seguimos con los malafacas felices, los happy malafacas, seguimos con los frutis Y vamos a ver, que me habéis dicho algunas cositas interesantes, que vamos a comprobar a continuación Cuando cargue esto, huevola, que pacha, los frutis, es una bodega de arbóreo, muy bien Nos quedaba una aldea, ¿no? Sí Ir comiendo tos, anda, nos quedaba esta aldea Hostia puta, que nos asaltan, tío Oh, Dios mío, oh, Dios mío, espérate Que nos quieren atacar Estos no, estos son los de buen rollo, ¿no? ¿O no? No, estos son los de mal rollo, vale, 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 vale Es que me he especializado en buen rollo y eso es una caca en realidad, ¿eh? Vale, estos fuera, estos están cultivando así que... ¡A por estos! ¡A por estos! ¡Vamos, malafacas! ¡Que podéis! ¡Matarlos! ¡Matarlos, malafaca! ¡Eh! Sí que es verdad que me protege el bicho La mascota cargoloso No ataques a mi mascota Pedazo de malafaca ¡Eh! ¿Por qué estáis atacando todos al mismo? Atacar a otros diferentes, joder, no ataques todos al mismo Es que... de verdad Organización, ¿eh? Neces... ¡Hala! ¡Que le queda cuatro de vida! ¡No! ¡Que te van a matar, tío! ¡No ataques! Van a matarme a alguno, creo Sí, me han matado a uno ya Pues hacemos un hijo ya, directamente ¡Venga, que podéis, coño! Cabrones, pero mirad todos los recursos que tengo que hacer para matarlos, ¿eh? Tiene huevos ¿Qué? ¿Mueren o no? Sería un lujazo que murieran Queda uno solo, cojones Matarlo ya Venga, venga, venga Joder, pero mirad como me han dejado al... ¡Hala! Muy bien Os lo merecéis Sí, señor Pero es que esta gente, ¿cómo se cura? ¿Se cura comiendo o qué? No estoy seguro ¿Y quiénes me han enviado un regalo? ¿Estos? ¿Puede ser? Bah, no lo sé Me dijiste que se pueden recoger Los regalos de alguna forma Tu cacique para conducir a la banda Este ¿Y qué tengo? ¿Hablar con él? Es que no entiendo muy bien qué tengo que hacer ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que la niamos, parda! A ver Vale, me pide flautas y todo esto Así que Supongo que tendré que conquistarle En cierta manera Es que no sé muy bien cómo funciona eso de Conseguir lo que él me pida O sea, para que me dé esto Quiero decir Pero se supone que eso es el regalo, ¿no? Que no me sale la barra por ningún lado Esa es otra Pero bueno Venga, que podemos Un 10 Muy bien ¿Y qué? ¿Me vas a dar el regalo o no? Porque si no me vas a dar nada Ya te puedes pirar ¡Ah! ¡Qué cabrón! Eh, me dijisteis que podía Recoger miembros de otras tribus Pero no sé muy bien cómo va el asunto, ¿eh? Así que por ahora A ver, ¿qué me hago? Tengo dos de esto, dos de esto Tengo dos de cada Verdad Me hago uno de esto Vale Eh Uno de maracas Y el otro de hachas me lo voy a hacer de Eh, flautillas Flautillas de estas Es que no sé cómo se dice Flautillas de esas Da igual Y vamos a conquistar a los siguientes malazacas Comer todos Vamos a conquistar a estos con nuestro buen rollo Y nuestro saber hacer La verdad es que tienen pinta de mala hostia, ¿eh? Cabrones Pero yo lo que no sabía es Lo que no me esperaba es que se pudiera hacer esto O sea Cuando están cabreados del todo Poder ir de buen rollo Yo pensaba que tendríamos que matarlos Pero ya veo que no Mira, yo no sé dónde está la cesta de regalo Así que a mí, dejadme en paz Vale, vamos a conquistar No, tengo que hacer un regalo Venga, ahora se van ahí Montados en la fiesta Y activando florecitas Y esas cosas Soy super gaylords Sois unos gayers Los banana man Son más gayers De lo que parecían Venga, que esto ya lo tenemos hecho Creo yo Yo creo que sí que podemos Y super temazo que suena Venga Venga, entregamos eso Vale, ya puedo Vale A ello vamos Venga Cuando queráis ¿Qué nos pidéis? Tres Si es que ahora tengo tres de cada Madre mía Ahora ya es Super fácil Son tres de cada ¿No? Sí Ah, vale Es que este de aquí no lo veía Ya está No tengo que conquistarlos Ah, tengo que conquistarlos otra vez Muy bien Pues otra vez Si ya ves tú Qué problema Si somos la aldea Buen rollo Eh No Naves alienígenas Ahora no Dejarnos en paz Qué cabrones Bueno, espérate Que tengo que estar atento a esto Eh, tres Que cuando no estoy atento Sale muy mal A ver Venga, que se puede Hecho Ya está No lo hemos pasado Un diez, hombre Un diez Un cien Y un mil Si hace falta Super buen rollo El último tótem De este de buen rollo ¿No? Sí Ya está completo Ya puedes pasar a la civilización Vete a cagar Vete a cagar A ver Civilización Eh, hemos sido buen rollo A tope, eh ¿Y qué nos dan? Nube negra Esta habilidad Cierra edificios de ocio Y torretas Causando infelicidad Joder Saludo cortés Esta habilidad Potencia tu relación inicial Con las razas alienígenas Ah, eso no en espacio Pero en Civilización es esto Para cerrar Edificios de ocio Y torretas Ja Interesante Oye, pues tampoco es tan mal Las ventajas que te dan, eh Si hablas lo de la carrera espacial Como la otra vez La, la, la Bueno, la carrera espacial no Hostia, ¿qué tengo que hacerme? No, yo quiero usar el que tenía antes, tío ¿Es aquí? Sí Es que hacernos otra vez Editar Hacernoslo otra vez es un coñazo No, no, no Así lo tenemos hecho directamente Y au Mira que lo hice feo de cojones, eh Banana man For the win Sí, que hacen un coche y todo eso, sí ¿Ves? No sé si que lo sabía yo Que hacían un coche ¡Eh! ¡Cabrones! Pero si yo tenía ¿Por qué no aparece? ¿En serio tengo que hacer ahora un coche? En fin, pues habrá que hacerlo A ver, una así Algo así Algo así ¡Ruedas! El problema es que aquí es más de guerra, ¿no? O sea, ¿aquí podré continuar siendo buen rollo? No estoy seguro ¿Esto qué cojones es? ¿Potencia religiosa? ¡Ay, Dios! ¿Qué me he hecho religioso ahora? Ah, si vas de buen rollo Eter es religioso No lo entiendo muy bien A ver, espérate Coño, es que no puedo ponerlo de ninguna forma Es lo que más da Da cuatro, ¿no? Sí Hostia, no sabía yo esto ¿Esto? A ver, así Voy a hacer pequeñito Así, algo así Hostia, no tenía ni idea yo A ver Ah, esto era lo de las luces Me acuerdo que las luces molaban Hacías un montón de lucecitas guapas Parecían una discoteca ¿Esto? Es raro de cojones, eh Todo se ha dicho A ver, esto Lo quiero así No Algo así, tal vez Sí, ¿no? Sí Super neones ¡Ay! Puedo ponerle un árbol ¡Hala! Toma árbol Es feo de cojones Como el solo Oh, Dios mío Con esto de aquí delante Parece un Mercedes Like a vos Vale, así no Pero así sí Un poquito más estrecho Ve Queda regular Pero bueno Me ha flipado un poquito de esto, eh No sabía yo que iba a ser religioso Y sobra ¿No? Madafaka... Móvil ¡Ale! ¡A la paz cueva! No, a la madafaka cueva Daría O sea O sea que si vas de buen rollo Eres Religioso Si vas a malas Eres de guerra Y si eres omnívoro ¿Qué serás? ¿Qué más había? Era de guerra Religioso y otro Pero no me acuerdo ¡Hostia! Ni lo he pintado Ahora que pienso Hostia, pues será feo de cojones ¿No? Como el solo Ha encontrado los vehículos Para necesitar ¡Aaah! 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 ¡Hostia! ¡Qué feo! Tengo que pintarlo Hombre, en realidad Lo he hecho como el papamóvil ¿No? Un poco Si ya sé Si ya sé todo esto No me lo expliquéis Sin... ¡Joder! Gracias Vale A por esto Vale Venga ¡Ay, coño! Pensaba que estaba por aquí Por la tierra Que está Tomar por culo un poco, ¿no? Y tal ¡Hala! Un épico Épico caca Aquí Lo primero es conseguir Money Y esto Esto es una nave Fíjate en el surtido de especia Que ha reclamado Da color de tu identidad Sí, sí Ven aquí Tú vas a ir a por este Venga Vamos a ir recogiendo Los recursos Ya desde el principio A tope Vale A ver ¿Esto qué? Planificador urbano Joder Qué pesado Por favor Dime que puedo hacerlo Yo solo Sin necesidad De tener que hacerlo O sea Que ya tengo Guardado el de la otra vez Vale Este está súper chulo La seta esta Me acuerdo que estaba chula ¿Tú? Me gusta Sí señor Caca house Es que no se podía llamar De otra forma Vamos a hacer lo mismo Con todo lo demás Es que me parece Un coñazo increíble Lo de construirte Tener que volver a construirlo Más que nada Porque ya lo tengo hecho Entonces ¿Para qué? Vale Y esto ¿Esta era la fábrica? ¿Puede ser? Sí Motherfaka factory Sí Vale Esta me quedó guapa Es lo único que me quedó guapa Creo yo ¡Hala! Que me quedo sin dinero ya Coño A ver un momento Quiero cambiarle el color Que blanco está bien Pero quiero cambiarle Quiero ponerle otro color Joder No me convence Esto está guay ¿Ves tú? Muy colorío Venga Con este mismo No puede ser más feo Porque si no sería pecado Todo esto Me da igual Vale Y tengo que conquistar A la gente Yendo de buen rollo Hostia Eso va a ser un problema Creo yo Tendría que haberlos hecho A lo mejor más Más rápidos Eso ha sido un fallo mío Un fallo grande Vale ¿Qué coño le tira? Porque el otro le tiraba misiles Me acuerdo yo Pero este le tira algo raro Vale A por este 1.400 Tengo para otra nave Sí Pero quiero esperar Ah Ah Que otra nación Se ha hecho también Estas son las superhabilidades Únicas de tu nación La humedad de tu nación Crezca Vale Espérate Esta habilidad Repara todos los vehículos Los edificios Santón diplomático Nube negra Esta es la nube negra Guay La mantenimiento fanático ¡Eh! Hay rojos ahí Madafacas Mátalo 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 Ah no Espérate Espérate No, no, no Se supone que tenemos que ser buen rollo Joder No hay que matarlos ¿Y qué hago yo para ser buen rollo? Hacer un regalo Contactar Hacer un regalo Que te den No puedo hacer otra cosa Que no sea dar un regalo Lo que voy a hacer es un regalo Joder Contactar Tu pueblo desciende Vamos a espaciales Venimos cargados de present Vale, ahora están Que ni fu ni fa conmigo, ¿no? Se ha fundado papi Ah, vale Estos ya me molestan más ¿Ves tú? Porque estos ya me van a pillar a Ah, pero son de buen rollo ¿Y cómo hago? ¿Tengo que convertirlos? No No entiendo muy bien ¿Qué tengo que hacer? Mierda ¿Cómo los conquisto? ¿Cómo se conquista esta gente? No lo sé Ya le se da un regalo O sea Eh, eh, eh Rojos Rojos, ¿dónde vais? No me está molando nada Que ataques tú, ¿eh? Bueno, por si acaso Y por aquí, ¿qué? Me lo están quitando ya, ¿no? Sí, lo lógico Hostia, ¿cómo pillo yo a los verdes Para que sean míos? Hostia, tío Es que esto no tengo ni idea De cómo se hace Ah Tengo ni idea, por Dios Pero ni la más mínima idea, ¿eh? A ver A ver Voy a construir algunas cositas Aquí en mi ciudad O sea, aquí una Aquí hago esto Casa la pongo aquí Casa la pongo aquí Voy a hacer una aquí Y aquí pongo Vale Más o menos me lo voy planeando Oye, esto ¿Aquí qué están haciendo, tío? Que corren tanto No petes Ah, pero son Son acuáticos, ¿no? Sí, coño Pensaba que eran aviones ya Y no, jodan Qué rápido Vale Tengo muchas extensiones Pero pronto me lo quitarán Supongo Vale Coño, no puedo hacer más casas Y sé en una ciudad provechosa En eso estoy Pero es que Sigo sin saber cómo ¿Eh? Mátalo Mátalo Que le han atacado A estos Creo que les han atacado Vamos Mira, con lo lento que eres, tío Mejor no intentes ni atacar ¿Cómo eres tan lento? Por Dios Quédate aquí Y a la vuelta Si acaso lo pillas Caracol Vale, a ver Eh, casa Quería poner yo una casa Aquí Sí 1200 me cuesta No sé exactamente Si es esto lo que tengo que hacer Pero bueno Yo voy a intentarlo Aldea de color amarillo ¿Qué me estás diciendo? En fin Aún no me han quitado Las torretas de estas Yo alucino Los rojos sí que me lo quitarán ¿No? Esto Se supone que son los rojos Que intentan conquistarles ¿No? Debo suponer Pero es que no estoy seguro Ataca ¡Ajá! ¿Qué pasa? Te has cagao, eh Te has cagao Ante la furia de Helldog Sabía que te cagarías Bueno Ah, aquí estoy agresivo Y no ceder terreno Qué raro Bueno, da igual Es que aún no entiendo muy bien Cómo funciona el asunto Siendo de Religioso A ver Eh Estoy por construir Otro de estos aquí Una casa aquí Y un centro de ocio Aquí Y la ciudad ya la tengo Al máximo Dos centros de ocio Tres fábricas Coño, ya tengo una ciudad provechosa ¿Ahora qué? Cojones ¿Qué? ¡Ajá! La cojono cada vez Que voy a poner Bueno En fin ¿Cómo se conquista la gente, tío? Objetivo automático Ocio para reducir felicidad No No le puedo dar cuatro mil Supongo que será con dinero, ¿no? Porque O será conquistado Es que no tengo ni idea Por Dios Los azules estos van avanzados, eh Tienen dos ciudades, los cabrones Voy a esperar a que pase Y una vez que pase La ataco ¡Ataca! ¡Pañao! Anda, que si haces esa mierda de daño Vale Estos ya me odian, ¿no? Ah, pues no Nadie me quita las La mierda esta, eh Es interesante Voy a hacerme una Y me la voy a dejar por aquí cerca Porque no me gusta nada Vale Voy a probar una cosa Voy a darle dinero a estos Cuatro mil ¡Eh! Ya son de súper buen rollo ¿No? ¡Hostia! ¡Qué cabrunis! ¡Por Dios! Y estos Los rojos están dando por saco, eh Vale Vale, da igual Déjalo A por estos ¡Hostia! ¡Qué cabrones! Vale Esto va a estar complicado Pero complicado Hasta un Límite Acojonante Con la relación De color naranja Si es que lo sabía Mi ataque parece que hace Más bien poco, eh Pero bueno Ah, estamos Ya están dos naves, ¿no? Total Le estoy haciendo daño Pero Como si no se lo hiciera ¿Qué le pasa a este? Vale, lo vale Aquí Atacar a este Va Voy a ponerte aquí Este es que no muere nunca Tardas un huevo En atacar, tío Tardas tanto Que no me conviene Que le persigas Ven aquí Vale Hemos matado a uno Pero estos son Sí, de la naranja Vale Con los que estoy en guerra Ahora, ¿no? Vale Les quito muy poco, eh Con lo religioso Se quita muy poco Es que El problema es que Tampoco sé muy bien Cómo funciona Requiere cuatro ciudades El avión Bueno, vamos a ver Te vas a poner aquí ¿Qué? Están acercados que tengan Más ciudad Aparecerán en tu panel De comunicaciones ¿Qué pasa? Están acercados Sigue expandiéndose Es una buena Que va a hacer Pues que Admira O esto Qué raro Es que no sé cómo va Si ese es el problema Si no es otro problema Por Dios ¿Y mi coche llega o no? ¿Cómo es tan lento, tío? Venga Que a esto le queda un golpe Va Puedes hacerlo Venga 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 Mata 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 No mata, tío Vale, pues quédate aquí Para la próxima ¿A que no son lentos? Pero es que los rojos Parece que los están conquistando Por alguna forma No puedo permitir Que los conquisten Porque es que Te lo juro O sea Mis coches se quedan durmiendo Este cabrón Están conquistando Los poco a poco Y no sé cómo Pero lo están haciendo No Tenía que esperar Coño Es que Tengo prisa Por intentar matar a ese Por unos con los que me llevo bien Dejarme Cojones ¿Vosotros qué? Ataque religioso De esto es lo peor, ¿eh? Macho ¿Ya está? ¿Convertir ciudad? Es que no No creo que sea bueno Eso de convertir ciudad Prefiero que me lo digáis vosotros La verdad Mátalo 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 Paño Ja Ja Bueno Pues aquí lo vamos a dejar A ver si me podéis explicar Un poquito cómo va esto Porque no acabo de entenderlo No sé qué Es que no sé qué tengo que hacer Seguramente Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Que me ayuda un montón Y nada Explicadme eso en los comentarios O sea puede ser Cómo funciona esto de Ser religioso Porque no tengo idea Eh no petes Vale Vale Pues esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Si quieres suscribirte al canal Ni no ni Dale like si te ha gustado Y si quieres suscribirte al canal Ni no ni Dale like Madafaka Ni no ni Dale like Madafaka Ni no ni Dale like si te ha gustado Y favoritos si te ha gustado Más Ni no ni 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 no ni 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 ni